Dos de nuestros compañeros fueron detenidos a la fuerza solamente por haber logrado atravesar el gran bloqueo de policías. Los destruyeron en el cuello, los golpearon, esto es una violencia directa a derechos humanos que han sido históricamente defendidos en nuestro país como el libre tránsito y la protección. Gracias. Buenos días, Daniel Sánchez Cruzuela, del CTP2 de Sueltas. Tras habernos expuesto a horas de marcha, a la violencia física, psicológica y verbal, por parte de la fuerza pública, se propuso que pudiéramos entrar a la Casa Presidencial, donde sostuvimos una reunión con Jorge Rodríguez, Viceministro de la Presidencia, Leonel Sánchez Fernández, Viceministro del MED, Melvi Chávez Duarte, Viceministro del MED, Alvaro Antonio Medrano, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, y Charlie Sánchez, del despacho presidencial. Estuvimos casi tres horas de conversación, en varias ocasiones solicitamos por el servicio para conversar con más estudiantes, por realizar alguna llamada y no se nos permitió. Esta reunión carece de todo carácter legítimo, ya que nos encontramos en condiciones de agotamiento, estrés, cansancio, luego de sufrir violencia bajo condiciones de desigualdad en todos los aspectos. Buenas a todos, Juan Manuel Mirando Arrantes, del Iseo de Gallifayos. Es por eso que rechazamos que se utilice un acuerdo firmado bajo presión, que busca desmovilizar nuestras demandas honestas de suspensión de las pruebas estandarizadas para este año. Este documento carece de voluntad política y capacidad de parte del Ministerio de Educación Pública de atender la urgente crisis educativa que atraviesa nuestro país. Hoy denunciamos el abuso del poder y el uso de la fuerza que se ejerció el lunes a estudiantes. Hacemos un llamado a sectores sociales, organizaciones, pueblo costarricense. Tenemos un presidente que golpea a estudiantes, que solo queremos tener una mejor educación. Hoy el mundo mira como nuestra democracia corre riesgos. Bajo el gobierno de Rodrigo Chávez, no podemos permitir estos niveles de violencia que son tácticas para que tengamos miedo y perdamos la fuerza. No cederemos y seguiremos nuestras acciones de protesta con un derecho legítimo hasta que sean eliminadas las pruebas extranarizadas. Que no los engañen, el movimiento estudiantil seguirá en las calles ni en la lucha hasta que se suspendan estas pruebas carentes de rigor técnico y responsabilidad con la comunidad educativa de este país. Gracias. 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 Así que, con todo el respeto que se merece, señor presidente, aquí representamos más de mil firmas de estudiantes de diversos puntos del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora abrimos un espacio de preguntas para personas de la prensa que quieran hacerlas, y bueno, y ahí ustedes dicen que quieren preguntar a alguna estudiante en específico. Sí, pero bueno, ojalá quienes estuvieron en la reunión, en la universidad común, fue esa reunión, y además, ¿qué los hizo, o qué los llevó a firmar esos acuerdos que se establecieron en esta reunión? Bueno, como les comentamos, en lo que les acabamos de leer, este día se vivió mucha violencia. En la calle, ya que ni siquiera nos dejaron pasar lo que comentan de que nos recibieron, eso es totalmente mentira. Duramos ahí, afuera como aproximadamente tres horas o más, y ya cuando nos hicieron ingresar, no nos dejaron entrar con algún asesor o con alguna persona que nos acompañara. Y ya por estar adentro, se estuvieron tratando de explicarnos cosas y de concepto, que se iban a comprometer a, sin embargo, no nos decíamos contentos con esa respuesta. Pero siendo honestos, eran varios adultos, con otros tres, y cuando decíamos como salir, no nos permitían salir. Entonces, si nos dimos prácticamente que obligados a firmar, yo, en lo personal, sí me sentía muy violentada, muy hostilada, podría decir, porque yo no me sentía bien. Pero teníamos que mantener la fortuna, ya que necesitábamos, 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 que no somos interios, que todo ese movimiento interio es una mejor educación en Costa Rica, no es en contra de que no nos da la gana, la verdad, de hacer una prueba. Porque esa prueba es una prueba más de que la educación en Costa Rica no se siente. Entonces, fueron dos horas y tres, o casi tres, o tres, en las que estuvimos ahí callados, escuchando, escuchando y escuchando cosas, y no nos dejaban salir. Si usted fue casi que obligatorio firmar, si yo me preguntaba, si yo me resisto a firmar, ¿será que sí voy a poder firmar? Yo les tengo varias preguntas, en nombre de Alberto Faro y que dan cierto. Primero, para mí fue un error que ustedes firmaran algo, si ustedes no saben qué es lo que firmaron, completamente. Se me ha gustado decir, pues, se me ha amenazado de algo, por el que firmó. No debieron haber firmado. Segundo, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, ya presentaron este documento del Consejo Superior. Ya pudieron alcanzar la presidencial a firmar, y ahora, ¿qué esperan? ¿Qué van a hacer? Bueno, con respecto a lo del documento, también se nos había dicho que esto era sólo para dar una respuesta con un miembros de los compañeros de afuera. Y en el nuevo documento dice que se iba a tomar en cuenta de las cosas que no sucedieron. Y con el resto de los últimos documentos, ¿no? Bueno, con respecto a lo del documento, el día de ayer, como lo dije anteriormente, queremos una respuesta, y aquí va lo que queremos, que es la suspensión de estas pruebas estandarizadas, las cuales estaban previstas para este segundo semestre del 2022. También quiero recalcar que no sólo porque presentemos este documento, vamos a aflojar, vamos a seguir presionando, porque no nos vamos a conformar con menos que sea la suspensión temporalmente de estas pruebas nacionales estandarizadas. ¿Es presionario? ¿Ustedes van a ir a formarse? ¿Ustedes tienen una fecha establecida? ¿O tienen que reunirse para ver qué van a hacer? No, no. Por ahora no tenemos ninguna fecha... Bueno, no tenemos que responder la pregunta. Pero ustedes, perdón, ustedes nos convocaron a una conferencia de prensa, y ustedes ya tienen, nosotros no somos un jurado. O sea, ustedes nos convocaron para informarnos. Ustedes deben decirnos si tienen o no tienen una fecha. Igualmente tenemos derecho a alternarnos de preguntas, ya que eso es de organización interna, y cuando tengamos cosas organizadas, se va a abrir... Gracias. 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 Gracias.